Hola a todos, aquí está mi vecina otra vez, Antonia, y quería preguntarle a ella, porque ¿qué te pasó un día? Y Optima, sinun elinvoimasi Lahde. Pues mira, hace una semana empecé a, se me empezó a inflamar el oído, empezó a dar punzada muy fuerte, se empezó a hacer una inflamación alrededor del oído, debajo del mentón. Hasta que no podía darte besos. Aquí, toda inflamación aquí así, y el oído, para no dormir, para no descansar, para no poder comer, lo pasé llorando muy mal, muy mal. ¿Y saliste a médico? Fui a médico, dos veces a urgencia, y me dijeron una medicación que no ha hecho nada, nada, me la he tomado toda, cero patateros. Y vino mi amiga, la maestría de la medicina, y me dijo que hiciera cebolla, el líquido, la aplastamos la cebolla, chun, 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 la puse en un bol de cristal, y me cogí un algodón, y me puse en el oído, en los dos, en los dos, en los dos. Y empezó un poco a calmarse el dolor, pero la inflamación no. Vale. Pues seguimos con el tratamiento, hasta que ya puedo hablar, puedo comer, puedo dormir. En un día. En un día. Bueno, y una noche. Y en una noche. Una noche y medio, el día y medio. Sí, es verdad. Y ahora puedo sonreír y todo. Y abrazar a mi amiga. Imagínate, miro. Que no podía hacer esto, no podía. Estaba gritándose. Todo. Y entonces quería preguntar, tú recomendaras que gente viene a mí con sus síntomas. Sí. Cualquiera, también con su diagnosis de médico, al respecto, porque yo no estoy médico, no puedo hacer diagnosis. Pero cuando me trae el diagnosis, como tú también dijiste, que médicos han dicho que no te vayas en el agua a bucear. No. Entonces eso me explicó que ahí han venido algo, pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser cualquiera. Siempre estoy metida debajo de agua, como una aceituna. Claro. Pero entonces, ¿recomendaras a otras personas el cuidado de la salud complementaria? No, a otras personas no. Sí. A toda la gente. A otras personas no. A la gente inteligente que meditan, que están investigando, ¿qué me tomo para mejorarme? Cosas como esas. No te hace daño al estómago, no te hace daño al cerebro, no te hace daño a los huesos, que yo tengo los huesos muy enfermos. Tomo otra medicación para el corazón que también me perjudico. Cosas naturales lo mejor, lo mejor que hay. Exacto. Y tener esta amiga, claro. Tan buena. Qué bien. Muchas gracias por comentar. Claro, cariño. Y no solamente lo he dicho a mí, se lo he dicho a mi madre, se lo he dicho a mi hermana, se lo he dicho a su hermana, se lo he dicho a su hermana, se lo he dicho a su hermana, familia. Claro. Eso es maravilloso. Eso va corriendo ya. Eso es maravilloso, ¿cómo se llama? El remedio. Sí. Pero tengo el libro lleno de esos tipos de remedios. Claro, siempre. Entonces cuando me traes tu problema, yo lo busco el solución. Sí. ¿Vale? Eres tremenda. Te quiero. Te quiero. Feliz día para todos. Para todos, feliz día y para mí más. Que hoy cumplo 63 años. No. 63. Felicidad. Gracias. Más tarde te traigo más chocolate. No, 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 que tengo todavía congelado. Vale. No se te ocurra. Pero, ¿te puedo traer un poquito más? No. Porque son muy caros. No, no, no. Sí, sí, no, 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 no. Pero yo lo he dicho con corazón. No, no, no. No me viene bien para mi salud. Sí, sí. No me viene bien para lo gorda, que voy a empezar a adelgazar. Vale. Pero eso tenemos que hacer un programa para ti. También. Vale. No, pues podemos hacerlo. Kioptima. Sinun elinvoimasi Lahde. Hasta luego. Chao a todos.